Buenas noches estimados amigos de Andrés Sergio Uruguay OC Bueno, hoy les voy a estar presentando este fabuloso producto de Lamtron que la verdad que me moría por hacerle un review hace tiempo y bueno, le quiero agradecer muchísimo a James de Lamtron por haberme facilitado el controlador a la gente, a todo el team de Lamtron por supuesto y bueno, la verdad que son fantásticos todo en mi periodo de overclocking y especialmente cuando empecé a hacer water cooling siempre utilicé Lamtron por su poder por canal e independencia por canal en este caso, bueno aquí tengo mis amigos potentes que ya les vamos a mostrar, los Anjo Denki en este caso tenemos un controlador que nos dice que es Internet Controller o sea, podemos ver desde nuestro PC con un software directamente los valores del controlador, cosa que está muy bueno realmente las especificaciones en este caso son, bueno, voltaje de entrada de 12 volts algo normal y tenemos hasta 15 watts por canal, son 6 canales de 15 watts creo que los otros controladores son de 30, lo tengo que chequear eso quiere decir que, ahora vamos a hacer una regla de cálculo pueden manejar la potencia de fans comunes porque por ejemplo tenemos estos fans que no consumen nada, absolutamente y después las bestias estas, que son uno de los mejores fans del mundo para radiador 12 x 12 x 38 milímetros como verán, son 12 volts 0.52 amperes y bueno, les muestro por aquí, antes de hacer el unbox les recomiendo esta página Rapid Tables, que está muy buena yo lo que hice fue, puse, a ver si se ve puse la corriente, o sea, cuánto consume el fan 0.52 amperes y la entrada de 12 volts es decir, que al máximo al máximo el fan va a estar a 12 volts si yo lo entro a bajar por ejemplo ahí está en 12, correcto si yo le pongo, que lo voy a normalmente yo los uso a 7 volts le pongo Calculate y ahí va a estar consumiendo 3.64 watts ¿correcto? bueno, si yo sigo bajando estos arrancan a 5 volts hay otros que no 2.6 watts siempre tienen que tener cuidado de no excederse es decir, que estamos perfectamente sobrados porque si yo a 12 volts tengo 6.24 watts y el aguanta a 15 bueno, 2 de estos fanes me los va a tolerar perfectamente en el mismo canal ¿correcto? bueno dejamos esto por aquí y vamos a la que diría trincheta vamos a sacarle el nylon con cuidado dije con cuidado y bueno siempre salta para todos lados pero bueno no quiero dañar la caja que es muy bonita bueno, aquí tenemos mejor imagen porque el plástico brilla la bolsita tiene conectividad USB con el controlador compatible con Windows XP Windows 7 Windows 8 y bueno vamos a abrirlo vamos a dejar esto por aquí Lampron tiene unas presentaciones muy muy bonitas siempre en sus cajas en sus productos siempre me llamó la atención el mallado en los cables este todo la caja como verán vamos a abrirlo bueno aquí tenemos al amigo vamos a moverlo un poquito acá ¿qué tenemos aquí? bueno a ver cables cables bueno aquí lo que tenemos es todas las conexiones para los fans todo mallado todo flexos como les contaba es lo que me gusta mucho el Amtron vamos a dejar por aquí tenemos el conector este también flexado el que va al al controlador ¿va? bueno tenemos un pendrive no sé si vino de regalo o qué pero bueno bienvenido sea tenemos todos los sensores estos son los sensores de temperatura los pueden poner en cualquier lado tengan cuidado que no los metan adentro de un fan o algo como me ha pasado a mí pero son muy buenos porque detectan todo con la la temperatura muy muy en forma este perfecta digo accurate como se dice lo dejamos por aquí bueno tornillitos de fijado para para la vía de 5 1 cuarto la vía de 5 1 cuarto yo en ese caso no lo voy a usar porque ya saben que tengo el rey afuera vamos a ver miren que bonito es touch tenemos el trapito del Amtron para poder limpiar hasta ese detalle de cuida para poder limpiar la pantalla para no dañarla bueno lo dejamos por aquí perdonen que bueno que el espacio es reducido pero bueno es la parte donde yo tengo la otra fuente para probar y me gustaba hacerlo acá así que bueno ahora tengo la parte de water cooling vamos a dejarlo por aquí y tenemos el manual de instrucciones bueno donde nos va a decir todo como usarlo como conectarlo el USB por supuesto que yo no voy a tener la oportunidad de hacerlo ahora pero lo voy a hacer después en el próximo cuando lo conecte a mi PC porque ahí va a quedar así que por ahora vamos a mostrarles los sensores de temperatura donde están el beeper tenemos el USB tenemos el Molex y las conexiones a todos los fans ¿correcto? bueno vamos a mirar un poquito el Amtron no escatima la calidad del producto para nada siempre utilizando capacitores de alta calidad el PCB negro de alta calidad también todo como verán en este caso no tenemos transistores de gran potencia en el otro mío que yo ya se los he mostrado sí tenemos un transistor enorme por cada por cada canal porque sí ahora que me acuerdo son 30 watts sino son 36 este bueno vamos a ponerlo a funcionar ven que es muy bonito realmente vamos a usar lo que el Amtron nos probé a pesar de que puedo llegar perfectamente con el Molex de la fuente pero bueno vamos a probar todo correcto está instalado con mucho cuidado conecten estas cosas porque siempre hay que tener cuidado porque es un panel de alta calidad podemos pasarnos de rosca y dañarlo no es la idea ahí va este es el 1 con mucho cuidado prendemos bueno amigos aquí hemos vuelto saqué la la espuma plaza de adentro porque se me rebalaba cuando cuando lo tocaba les quiero mostrar cómo funciona todo el sistema como verán cada fan hasta los 6 son todos desplegados aquí tenemos este el control manual tenemos para ver el voltaje o las RPM ¿ta? tenemos para el display darle más luz o menos ¿ta? hasta que quede apagado completamente si queremos eso es un touch otro otro y ahí está al máximo si tenemos el el altavoz que indica bueno ahí tenemos un canal que lo estaba tocando recién bueno dejamos apretado vamos a apagar porque si no es molesto ahí va yo dejo apretado el fan 1 como ven aquí me muestra los settings o sea que voy a darle voltaje ahí arrancamos el fan ¿ta? está a 6 con 2 volts vamos a acercar un poquito el zoom perfecto 6 con 2 volts yo le doy más para que tengan idea la presión estática de estos fans es brutal está dando un aire increíble pueden verlo aquí lo puedo tapar y él sigue empujando bueno estamos en 8 con 6 volts vamos a darle un poquito más 11 con 5 y 12 a su vez lo paso a rpms y el máximo de rpms es 2640 ¿ta? vamos a bajarlo y poner el voltaje como verán se siente el ruido del rotor ya a 5 con 7 volts y en 5 volts arranca un poquito menos ya no arranco más ahí sí bueno pero no quiere jajaja bueno lo apagamos tiene un sistema automático también que se regula por la temperatura ahí tendríamos que conectarle ya un sensor vamos a dejarlo andando el manual todos esos ruidos que escuchan es típico en un fan de radiador tienen unos rotores especiales diseñados para eso para resistir de hecho no quiero meter los dedos pero ya lo he hecho observen el rotor que tiene observen lo que es este el grosador yo le puedo poner directamente la mano acá me lo va a seguir tirando a ir igual bueno vamos por ahí vamos a conectar un sensor de temperatura como verán el sensor de temperatura tenemos que conectarlo aquí que es el uno correspondiente al fan que estamos usando si queremos que esté todo en sincronía volvemos a poner el controlador estas cosas en vivo está buena hacerlas porque realmente pasa de todo bueno aquí vamos con el sensor a ver qué nos indica bueno prácticamente la temperatura ambiente como siempre como están viendo 24,6 grados tal cual como está acá si yo lo toco con la mano adivinen a cuánto va a ir fiebre no tengo así que bueno está bien vamos a ver lo automático a ver qué hace ahí va escuchan yo tengo el sensor en la mano vamos a sacarlo ahí baja por supuesto que podemos hacer un trigger con esta que a tanta temperatura suba o baje o como sea ahí no está bajando porque yo no hice nada exactamente volvemos a la interfase principal vamos a conectarle otro fan yo los conecto siempre de abajo ven no es como los conectores comunes de las motherboards que entran así nomás así no se zafa no se zafa para nada el conector mientras lo estamos usando en un gabinete o algo porque es muy importante tener los fans bueno tenemos alarmas tenemos bloqueo acá con este candadito vamos a encender el otro el otro ventilador o sea tocamos dos aquí está perdón acá bueno ahí tenemos uno ahí tenemos el otro vamos a ver lo que nos dice nuestro controlador no tenemos sensor conectado por tanto no va a estar mostrando nada de temperatura a fondo volvemos al otro acá despegamos con todo el tema del ruido que sienten es porque está apoyado así en un radiador no se lo van a sentir como tal y generalmente son y generalmente son vamos a poner a volar todo generalmente son se lo pueden montar sobre gomas este de esa forma no evitan el ruido bueno bajemos un poquito son fans que generalmente se usan a 7 volt vamos a ponerlos a 7.2 vamos a pasar a interfaz principal y vamos a hacer lo mismo con el otro ahí quedarían corriendo normal tiran un aire brutal como verán cambié a RPM el otro está en RPM también acá me quedó bueno el 4 quedó sin conexión porque lo estuve tocando y bueno y volvimos a tener el sensor de aquí a ver que hace es sensible el display bueno que me está marcando acá que el fan 4 está sin poder correcto yo lo dejé lo habilité lo apago me vuelvo me vuelvo a este al fan 1 perdón ahí como les digo tiene un un touch muy sensible no es capacitivo supongo hay que hacer un poquito de presión pero es todo lo que nos basta para usar nuestro nuestro sistema y bueno aquí volvemos en realidad cada vez que toco el display me hace esto no creo que sea la alarma porque no lo está indicando ahí volvemos a los fanes vamos a apagarlo vamos de nuevo el 2 me olvido porque el otro no es touch los apagamos y volvemos a tener nuestro querido silencio se escucha solo el de la fuente bueno amigos en el manualcito tenemos paso por paso como se conecta por USB tienen que seguir los pasos básicamente el controlador hace todo lo que ustedes quieran tiene triggers de velocidad a cierta temperatura para eso están los sensores tiene alarma la alarma acá está apagada acá está prendida ahí está prendida ustedes tienen que setear en el caso de este le puse un sensor a qué a qué a qué temperatura se debería activar o si el fan está en 0 volt todo todo eso se los va a decir este bueno amigos yo lo voy a estar conectando en mi sistema porque la verdad me encantó que sea touch y bueno y pronto vamos a estar viendo cómo maneja todos los los fans de mi PC por lo pronto voy a controlar tres fans del radiador el que tengo arriba empujando aire y bueno todos los fans que tenga que conectar también los del Cooler Master Glazer que son PWM ustedes se fijan que acá son de tres así que tuve que conseguir un adaptador este todavía no me llegó de dos PWM en I a uno para controlar los dos a la vez y evitar el control de la motherboard que es bastante engorroso y pueden romperla con fans de muchos Ampere pero con los normales no pasa nada pero este tipo de fan el Sancho Denki no es conveniente para nada conectar una motherboard tengan mucho cuidado con esas cosas los Delta los Sancho Denki los hay varios más que no me acuerdo los Nidec tengan mucho cuidado de conectarlo a los Gears de la motherboard porque no van a soportar lo que soportan estos controladores para eso viene Lamptrom se dedica a eso bueno adivinen donde estoy como era de esperar no me aguanté y me lo traje para aquí tenemos este el anterior a Catarse que no es con touch funciona con botones para la gente que le guste los botones como verán es muy parecido prácticamente igual vamos a quitarle un poco de Dim ahí va ahí se ve más lindo quizás ahí bueno lo que estoy haciendo es regulando este fan de aquí que es el de la Dima Stage que está vamos a mostrarles es el fan que está arriba de mis 3 780 Hall of Fame así que lo voy a regular con el Lamptrom aquí lo tengo seleccionado en RPM toco está al 64% lo escuchan bueno puedo cambiarme a voltaje estoy en 11.5 volts 12 el que está gritando es mi gato es mi compañía de overclock permanente aquí tenemos controlando esto y lo que vamos a hacer es probar el sensor de temperatura esta vez vamos a ponérselo a la HOF a ver a cuánto están los BRM helados vamos a tocar otros puntos que puedan estar un poquito más calientes cosa que dudo porque bueno aquí pero nada del otro mundo las vejeas están por agua así que es muy difícil que que levanten temperatura a no ser que yo les corra este algún test de estrés o algo igual no van a no va a calentar mucho pero si el PCB puede levantar hasta 40 en algunos casos bueno amigos espero que les haya gustado este este controlador realmente es fantástico y disculpen lo del pendrive pero la verdad aprovecho a felicitar al Amtron por esto porque la primera compañía que veo que manda en vez de un CD el software en un pendrive así que bueno los felicito realmente yo detesto discúlpenme pero detesto los CDs no me gusta no lo tengo nunca lo uso y siempre uso los pendrive o flash drives bueno aquí tiene el software es un a ver es de 8 GB así que bueno la verdad lo felicito realmente el controlador es espectacular como siempre no me esperaba menos del Amtron y bueno vamos a estar probando luego cómo es que funciona el software instalar el software y vamos a ver cómo lo controlamos eso me interesa mucho así no tengo que andar moviéndome desde donde me siento hasta acá simplemente me conecto y bueno amigos nos vemos en la próxima mostrándoles esa parte chau 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 chau